...los pendientes de la subsecretaría al nuevo titular de ENDE. ¿Cómo lo dejas a la oficina? ¿Hoy? ¿En cuanto al récord de ingresos? Muy bien, la verdad es que en términos reales incrementamos en estos dos años un 50% de ingreso propio y eso es muchísimo más de lo que se hizo en todo el sesenio anterior. Creo que los números son buenos, los resultados hablan por sí solos. En temas de ingresos propios estuvimos bastante, bastante bien y generamos una estructura de presencia fiscal que nos permite que Tamaulipas transite a una nueva cultura tributaria y de eso se trataba este encargo que tuve hasta el día de hoy. Me voy muy contento, con la frente muy en alto, porque creo que hemos cumplido plenamente con lo que el gobernador nos instruyó desde el inicio de la administración que era encontrar el equilibrio perfecto entre recaudar y dar muy buen servicio a los contribuyentes. Encontrar ese equilibrio que le permitiera al Estado hacerse recursos pero al mismo tiempo a los ciudadanos poder ponerse al corriente de los adeudos con una mano amiga desde el punto de vista recaudatorio. Y eso creo que fue lo que hicimos dentro de las cosas importantes que se hicieron en mi estancia como secretario fue el haber reestructurado completamente la subsecretaría y haberla homologado como está dentro del SAT y el haberle dado grandes beneficios a los ciudadanos, el haber logrado que la licencia de los ciudadanos fuera de las más baratas que hoy hay en el Estado, el haber logrado bajar el precio de las motocicletas y hoy que sean de las más baratas en el Estado, el poder lograr que cada año los ciudadanos pagaran menos y que la tenencia se fue. Se fue la tenencia en mi tiempo de subsecretario y eso me hace muy feliz porque era un reclamo de todos los tamolipecos y el hecho de que el gobernador haya cumplido con esta palabra que había empeñado en campaña dentro de mi tiempo como subsecretario, me llena de plenitud. ¿Qué le faltó a Arturo Soto por hacer o qué le hubiera gustado haber hecho? Me hubiera gustado duplicar el ingreso propio, por supuesto, y esa era parte de la estrategia, pero esa es la estrategia al final del sexenio. Creo que la forma como se estructuró la subsecretaría permitirá que quien llega a mi relevo el día de hoy pueda llegar a cumplir esa meta. Por supuesto que faltan algunas asignaturas en este tema, falta que como Estado podamos mejorar más nuestros procesos que tenemos con el convenio de coordinación fiscal y en esa parte creo que deberá trabajar el nuevo subsecretario y imprimirle su típulo, su toque personal al tema. ¿El cambio de firma no generará los tracios en la contra? Bajo ninguna circunstancia lo planeamos con suficiente tiempo. El día de hoy queda prácticamente el relevo y estamos en esa etapa. ¿Quién llega a tu lugar? ¿Quién se queda en tu lugar? Eso es un anuncio que no me corresponde a mí hacer, pero ya estamos en la etapa de entrega. ¿Está dentro de él? ¿Está dentro de él? Está dentro de él, sí, por supuesto. Y es una persona que tiene las cartas credenciales para estar ahí y que ciertamente le sabe al tema, tiene experiencia en el provincial. Creo que es una buena destino. Muchas gracias. Gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias.